Hola, bienvenidos al sorteo 6393. Estamos en Cafeterito Noche para hoy, miércoles 4 de enero. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Luzaral de Funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos. Apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a conocer el resultado. Aquí está el ganador, número 3709. Verifiquemos el resultado. El resultado gana el número 3709. 3709 es el número ganador del legado. ¿Eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Quimbaya. Y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!